El Plan Telaraña fue elaborado en marzo de 1971. Su objetivo fue anular la capacidad política y combatiente de las organizaciones guerrilleras en la Sierra de Guerrero, así como sus núcleos urbanos. En este plan, se expresa por primera vez la decisión de detener-desaparecer como parte de los procedimientos. En caso de lograr la captura de maleantes, se les conducirá al segundo batallón de policía militar para su interrogatorio, se ordenó en el plan. Este batallón se encontraba en las instalaciones del campo militar número uno, que fue el centro clandestino de detención más importante hasta mediados de los ochentas. Nos vendaron, nos dieron una madriza, nos tuvieron ocho días sin decirnos de qué nos acusaban, ni qué chingados si nos iban a dar botellón de por vida, ni nada. Mientras estuvimos detenidos y nos estuvieron torturando, el diálogo era... ¿Querían morir como guerrilleros? Ándale, se les va a confeder. ¿Querían morir como guerrilleros? Ándale, se les va a confeder.